Hola amigos de Camilo y Eva Luna, no pensé que estuvieran ahí, bienvenidos, esto se llama manejando carro triutónico en Islandia Estamos buscando el sol para ver el amanecer Sí, nos dijeron que hay un lugar aquí donde sale el sol, estamos viendo a ver donde sale Sí, miran, pero ya está claro afuera, y sí, porque ellos se tardaron mucho Ustedes se tardaron en despertar Ya, no discutamos delante de la gente, la ropa sucia se lava en... No era mi trabajo despertarlos Familia, llegamos al lugar donde se ve el amanecer Ay, casi que no, aquí está la pulga, esa es la montaña, aquí al ladito se ve el amanecer Creo que es acá o acá, y con esta catarata se hace como un efecto ahí en la mitad Donde la foto queda muy bella con el sol saliendo en la mitad, entre las cataratas y la montaña Que vamos a ver, la pulga está preparada, preparada Sal a quite Amor, no, pero mira Mira esta belleza de mujer Amor Amor, tú no puedes estar tan hermosa tan temprano Ven, 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 aquí contra la montaña, un planito así muy hermoso Familia, cuando vemos que todos los fotógrafos se están moviendo Y vemos a un argentino, le preguntamos, oye, ¿por qué se están moviendo todos? Y dicen, no, porque ya tomamos de la montaña Y le decimos, ah, y el sol nunca va a salir Y dice, no, es que el sol no sale por ahí El sol sale por aquí Familia Se cometen errores Se pierden paisajes Pero se pasa de puta madre Pero se pasa de puta madre ¡Baila los Ari! Pero se pasa de puta madre Amigos, estamos contando arco iris Porque hay tantos, tantos que los vamos a contar Este es el primero del día Segundo arco iris del día El cuarto, ese es el cuarto No, no es el mismo No, allá el fondo Y el otro está por allá Son dos ahí Arroba Dios en Camino y Eva Luna Llegamos a un lugar nuevo que se llama Skogar Foss Todo lo que termina en Foss es cascadas Aquí estamos viendo una que se llama Skogar Foss Y hay mucho viento y hace mucho frío La cascada de Sara Sara Skogar Foss Quien la quieren ver, véala Otra arquiviria familia En Skogar Foss Vean el arco iris Vean todos los dos Ay, si, dan la vuelta, mira Guau, que belleza Mau, busca el tesoro Mau, que hay Que hay El tesoro, bonita El tesoro, donde está Está del otro lado Guau, vana Hay dos Hay dos Los ven Otro más Otro más Mau, haz el filtro de Snapchat Mau, haz el filtro de Snapchat Ok Mau, haz el filtro de Snapchat Abre la boca Tu filtro de Snapchat Me metí acá Pero quiero que vean esto Es un círculo Vean esto Guau Mira, está el coño Familia, guau Dios mío Miren esto Quedamos empapados Pero valió la pena Sara, valió la pena o no Valió la pena Mau, valió la pena o no Valió toda la pena No siento las orejas Así que Camilo me prestó su Yo no siento la vida Yo no siento la vida Yo he tratado de hablar Y me duele Pero valió toda la pena El mundo ¿Vieron el arco iris circular? Amor, te amo No se pierdan a Evalunita Ahí, vean Ahí El niño chiquito Este que está aquí Al lado de todas las personas De allá Que son altísimos Hola, mi amor Bueno Bienvenidos a El Geyser ¿Cómo se llama, amor? Geyser Pero el lugar Geyser, ¿no? Geyser es un real No se trata Jaucadalur Jaucadalur No, pero ese es un au Jaucadalur Jaucadalur se escribe Se debe pronunciar Un fenómeno De la tierra Que se llama Geyser Que es como que Es, amor Un huequito De donde sale Vapor 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 Porque abajo debe haber Movimiento Como unas cosas ¿Cómo se llama el movimiento, amor? Como volcánico Algo, ¿o no? Bueno, un movimiento subterráneo Así del lado Y cosas Y sale Vean lo que se ve ahí Marley, explícame Que estás viendo aquí Muéstramé Marley Señálame Ay Es como si la tierra Eruptara No, pero si es cierto Para todos los que tienen la duda La palabra Eructo Con C Es cuando uno hace Y la de la P Es solamente Para erupciones O eructos De este tipo Ahora tienen Ahora tienen Ustedes la respuesta Cuando la P Es cuando la P Es cuando la P La C es cuando Cuando la P Es cuando la P Pero yo no hago eso Soy artista Y canto Para olvidarte Dale, Ricky Un dos de pecho La mujer más hermosa del mundo Amor Cuidado Que se la roban por ahí No Va alguien y dice Yo quiero esa latina hermosa Para mí Y se la roban Y yo que acuerda con el huequito Y se la roban Y entonces Es un problema Porque no sabemos pronunciar nada Y todas las cosas Se escriben como con palitos Rayitas Y cosas que no sabemos escribir Exacto Este pueblito Es básicamente esto Básicamente así Ese es nuestro hotel Ese es nuestro hotel Hotel Framnes Y hay una pizzería allá Hay una pizzería Vamos a comprar una pizza Y es un hotel que básicamente Lo que hace es que Te despierta por la noche Y te llama como con una Con una alarma Cuando haya posibilidades De ver la aurora boreal Entonces te llaman Y te dicen Párese ya Vístase ya Y vaya a ver la aurora boreal Sí Qué frío Qué frío Chao Familia Esto está a punto de suceder A punto de suceder Mi novia Versus Sofía Reyes Vamos chicas Una Dos Y Tres No Nada 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 Sofía ganó con la zurda Y ahora Con la derecha Evaluna versus Sofía Una, dos, tres Ah, oye No Explícame esto Estoy sorprendida Mi amor, mi amor, no, no Yo confío en ti, mi amor No importa, mi amor Ganaste, mi amor Es nuestro vlog ¿Quién ganó? Tú, mi amor, tú ganaste Familia, llegamos al hotel Tenemos un problema y es que no cabemos todos Porque somos Sí, pero no cabemos todos Entonces Mau y yo hemos decidido Nosotros vamos a dormir ¿Dónde? En el mink En nuestra carpita, en nuestro trailer En nuestro mink camper Yo no Evaluna no, pero Mau y yo vamos a dormir en nuestro mink camper Me gustaría, pero me da mucho miedo que alguien haga como en el medio Nadie va a hacer eso Pero lo peor que puede hacer Y tocar en nuestra puerta es que la aurora boreal haga Y nosotros estemos listos Yo no voy a mí, Mau Ok, este es el hotel Y acá está el mink Estamos viendo a ver si podemos prender la calefacción Muestra, Mau Es aquí ¿Lo vas a lograr? No, lo vas a lograr Yo espero Aquí tenemos la luz Toca ahí la ventanita A ver Está saliendo Yo lo siento, Mau Sí, ahí mismo ¿Tú lo sientes? No me importa Que me escuchen todas las personas Que aquí estamos Camilo Lleva Luna Luna es de Camilo y Lleva Luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!